Actualmente estamos en una era en la que casi cualquier lugar tiene cámaras de seguridad. No importa si son tiendas, casas de familia, en las calles o en el espacio. El tema es que gracias a esto podemos ver momentos que si no hubieran sido capturados en cinta, quizás nadie lo creería. En este video en particular vamos a concentrarnos en hechos que fueron tomados dentro de hogares. Y si veo que el video les gusta, en los próximos iríamos variando y expandiéndonos. 5 Shokeantes Videos Captados por Cámaras de Vigilancia En este puesto nos localizamos en Nueva York, más precisamente en una casa común de familia, en la cual se equiparon cámaras de vigilancia por temas de seguridad. Resulta que en cada habitación la familia decidió ubicar una cámara que funcionara las 24 horas del día. Y una noche normal como cualquier otra, un extraño invasor fue visto en la parte delantera de la casa y pocos minutos después de repente ingresó dentro de la vivienda. El extraño se paseó por todo el interior e inclusive llegó gateando hasta la mesita de luz de los dueños de la casa. Pero lo peor de todo esto es que el individuo traía un cuchillo en su boca, los dueños estaban durmiendo plácidamente a unos pocos centímetros y había niños en la habitación de al lado. Por suerte al día siguiente todos amanecieron sanos y salvos, pero me imagino el disgusto que se han llevado tras revisar esa mañana las cámaras de seguridad. Este video por más divertido que pueda parecer al principio, sigue siendo parte de los más raros que se hayan tomado dentro de una casa. En el mismo se puede apreciar a una niñera jugando con un niño, cuando de repente uno de los gatos que tienen de mascota se opone a la mujer y la ataca sin darle respiro. Esto duró varios minutos. De hecho se puede ver como el animal de la nada se levanta de la otra habitación y viene directo a la niñera. Algo muy raro y un tanto alarmante. Cody Gray, un padre de familia, comenzó a sospechar que algo raro pasaba en su casa, cuando siempre al despertar por la mañana encontraba toda la cocina desordenada, siendo que se suponía todos estaban durmiendo. El punto es que por eso mismo decidió colocar cámaras nocturnas en el comedor, y esto fue lo que las mismas capturaron. Su hijo Dylan, de 6 años de edad, se levantaba durante las madrugadas a dar vueltas por todos lados. También prendía y apagaba las luces, corría, asaltaba, desordenaba las cosas, en fin, no se sabe si el niño está poseído o si consume mucha azúcar. La cinta que estás próximo a ver se dice que fue tomado desde una nanny cam. Para el que no lo sepa, estas son las famosas cámaras que se suelen dejar en las habitaciones donde duermen los bebés. Pero el caso es que este video fue filtrado hace un par de meses en la red, convirtiéndose casi de inmediato en un tema viral. De lo que estés seguro es que vas a quedar boquiabierto cuando te diga qué es realmente lo que acabas de ver. En muchísimos sitios web de noticias se dice casi con certeza que esta mujer es una madre común y corriente, que lo único que estaba haciendo era salir de la habitación al estilo gusano para no despertar a su bebé que recientemente había dejado durmiendo en la cuna. No sé ustedes, pero yo me quedo con mucha intriga tras ver esto, y la historia en sí no me convence del todo. Me gustaría saber qué piensan ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios. En junio de 2015, una madre soltera de dos niños decidió poner una cámara de vigilancia sobre la puerta trasera de su casa. Esto porque en repetidas ocasiones notó que el contorno de la puerta del jardín amanecía con arañazos, lo que primeramente la hizo pensar que podía ser un animal como por ejemplo un mapache hambriento. Pero lo que la cámara capturó una madrugada fue algo muy distinto. En la grabación se puede ver a un tipo totalmente encapuchado, y vestido con un impermeable que solo deja ver sus tenebrosos ojos. Hasta el día de hoy nunca se supieron las intenciones de este tipo, ya que solo pasaba todas las noches para raspar el picaporte y mirar a través de la ventana. Ante la denuncia presentada por la mujer, varias patrullas policíacas estuvieron acudiendo a la zona cada madrugada durante varias semanas, pero nunca más notaron perturbaciones en el vecindario. Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de videos tomados por cámaras de seguridad, deja tu like acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!